Píntame Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame su boquita para que me pueda mirar Píntame su carita Su carita Su carita Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su carita Píntame su carita Que yo quiero sentir Píntame su carita en mi corazón Píntame su carita O si no yo no puedo vivir Píntame su carita Píntame su carita Píntame su carita Sin esa carita, hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Apieta! 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 ¡Es la cosa! ¡Apieta! ¡Apieta! ¡Amigo pintor! ¡Apieta! ¡Píntame la carita! ¡Apieta! ¡Que esa niña es la que mi corazón necesita y te digo! ¡Apieta! 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 Sin esa carita, yo me moriré, le dije yo al pintor ¡Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón! ¡Pínta! ¡Pínta! ¡Pínta su carita! Sin esa carita, hoy me muero yo ¡Cógelo! ¡Apieta! 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 ¡Es la cosa! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, no dejes de sonreír No lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sí, sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tú mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente imagino que te has admirado Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Cogelo Más que no lo pones, cógelo Más que no lo pones, cógelo Más que no lo pones, cógelo Remala suavecito y te no sé, no, no, te no sé Más que no lo pones, no, 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 no Cuando tú sonríes, la piel se me riza No te me pongas seria, que me desanimas Te ves como un ángel, con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 sonríe Sonríe, te quiero ver Sonríe, 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 sonríe Sonríe, te ves muy bien Pequena Sonríe, sonríe Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame, besame Suave Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame, besa Suave Bésame un poquito Suave Bésame, besa, besa, besa Suave Bésame otro ratito Suave Cuando tú me besa Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besa Comienzo a besarte Comienzo a besarte Y si te despegas Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simples y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Los labios tienen Suave Ese secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Yo me pregunto ¿Qué tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Bésame un poquito Suave Besa, 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 besa Bésame otro ratito Suave ¡Dámelo! Suave Bésame, besame, besame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Suave Tiernamente Suave Cariñosamente Suave Dulcemente Suave Bésame mucho Sin prisa Y con calma Dando un beso hondo Que en donde vea la alma Suave Acércate, acércate Suave No tengas miedo Suave Solamente yo te digo Una cosa Quiero Pá Bésame Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.